Mira que me vine para la juguetería, pero no sé qué juego llevarle al niño. Ya, cómprale dos. Yo se los regalo. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con Retiro QR. A ver, mira el WhatsApp, te mandé una sorpresa. El QR. Sí, a ver, presiona Retiro QR. Coloca el celular como se muestra en la pantalla. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con Retiro QR, vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.